¡BONFIRE! Perdón, que diga lleno de muchas risas, claro Muchas gracias por todo su apoyo Beso en su nalga derecha, chao, chao ¿Qué huele, confis? ¡Ya chequé! ¡Ja, ja, 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 ja! Pues bueno, confis, bienvenidos a un nuevo gameplay de Ironside Yo soy el Xavid Y el día de hoy, chicos, estamos, ya sea bien lo que es En la pantalla principal de este gran videojuego Que es totalmente gratuito Ya lo saben muchos, que es totalmente gratuito Y que muchos youtubers también ya lo empezaron a subir Me he dado cuenta Que ya muchos youtubers le han empezado a subir Lo que es este gran videojuego Que la verdad, está súper genial Y que ya les había comentado que es algo similar Ellos comentan que es similar a lo que es el Black Ops 2 La verdad es que nunca jugué lo que es el Black Ops 2 Yo nada más jugué Black Ops 3 Y del Modern Warfare 3 para abajo Entonces, ellos comentan Que es algo similar al Black Ops 2 Lo cual, bueno, supuestamente Bueno, yo quiero creer que sí es así Pero, yo digo que es una mezcla Entre Black Ops 2, Black Ops 3 Infinity Warfare Y, pues bueno, ahí como que le quisieron meter algo de ambientación De acuerdo con lo que son las tormentas de arena Etcétera, etcétera Pero bueno, ese no es el punto Y, pues bueno, no estamos aquí precisamente Para hablar de ese pedo El día de hoy, chicos Pues bueno, como ya lo leyeron en el título Vamos a abrir lo que es una caja Ya se había en un tipo suministro Lo cual, bueno, me emociona muchísimo Y es que, la verdad Apenas me había... Bueno, apenas le metí dinero Me gasté 80 pesitos Me he gastado 80 pesitos En comprar lo que son AP Bueno, si han estado preguntando ¿Qué es eso de los AP? Bueno, para los que no vieron el gameplay pasado Los Walls, se los recomiendo que lo vean Les va a aparecer aquí arriba En una tarjetita Entonces, para los que no lo sepan Pues bueno, son Area Points Con estos Area Points Podemos comprar, ya sea bien En la tienda, ¿vale? Podemos comprar en la tienda Todo esto que podemos ver aquí Bueno, obviamente no todo Pero sí la mayoría Como pueden ver aquí Que por 1980 Podemos comprar este paquete O esta caja suministro Podemos comprar este otro paquete Podemos comprar este otro suministro Etcétera, etcétera, etcétera Entonces, pues bueno Precisamente Yo compré estos Area Points Precisamente yo pensando En que me podía comprar, ya sea bien Unos nuevos personajes En este caso, pues bueno Yo quería lo que son estas dos ¿Vale? Yo quería lo que son estas dos chicuelas Yo quería estas dos Pero, aquí como pueden ver Cuestan 270 chip Lo cual nada más tengo 14 Y yo pendejamente creyendo Que si compraba Area Points Ya me los iba a poder comprar Estúpidamente Pero bueno El punto es, chicos De que, pues bueno Ya independientemente de eso Como no tengo lo que son Los Area Points necesarios Entonces, pues no los puedo comprar Entonces decidí ir a la tienda Y poder comprar Ya sea bien Una de estas cajitas Que estamos viendo Que cuestan 300 Area Points Le vamos a dar aquí Donde dice ver el contenido Y este contenido de esta caja Puede contener cualquiera De estas armas Y ya sea bien Cualquiera de los G-Punks O de los chips Que estamos viendo aquí En este momento Espero Que esta vez me acompañe Lo que es la maldita suerte Espero que esta vez Me acompañe Lo que es la maldita suerte Porque la verdad Es que quisiera Que me tocara La verdad Quisiera que me tocara Cualquiera de las armas No importa cual Pero que me tocara Cualquiera de las armas Y si no me toca Un arma Un arma, perdón Que me dieran Por lo menos Los 250.000 G-Punks O que me dieran Mil chips Este Estos tres Estos tres Que estamos aquí Estos tres Estos dos No quisiera que me tocaran Pero la verdad Es que mi suerte Es demasiado Estúpida Entonces Vamos a ver chicos Vamos a intentar Comprar cualquiera De estas Vale Vamos a intentar Comprar cualquiera De estas Con este tipo De cajas No se Realmente no se Si Realmente no se Si Si nada mas Sea un objeto O sean varios O sean dos O tres objetos La verdad Es que no lo se Lo mas seguro Lo mas seguro Es que sea nada mas Un objeto La verdad Espero Poder Hacer que me toque Algo chido Realmente Así de que bueno Para que hacerlo tanto De pinche emoción chicos Tengo acá lo que pueden ver 543 area points Area points Perdón O AP Tenemos 14 chips Y me he juntado Bueno Ya había gastado Ya había juntado Lo que eran 100 mil G points Ya había juntado 100 mil G points Pero Me he comprado Lo que son Cuatro armas Si mas no me equivoco Me he comprado Lo que son cuatro armas Las cuales Las armas Son permanentes No son de Ay si Te la presto Por 6 días Por 29 días Por No mames No 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 Aquí son permanentes Y lo único que te va a costar Es estarlas reparando Esto que te va a costar Estarlas reparando Son Digamos de los mismos G points Que te va dando el juego Con eso Los reparas Para poder seguir ocupando Lo que son las armas De acuerdo Pero bueno Ya les explicaré Eso mas adelante Vamos a darle Aquí donde dice Comprar Que para eso Compré los Area points Vale Ok Dice que nada más Es para Confirmación Para uno Por favor Por favor Que me toque Algo chido No mames Por favor Por piedad No mames Que la suerte Me acompañe Que la suerte Me acompañe El día de Oye No quiero ver La neta Ok Vamos a ver Ok 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 Vamos a ver Vamos a darle Confirmar Vale Nos vamos a ir Acá Vale Vale No quiero ver No quiero ver No quiero ver Ah cabrón Porque la haces tanto De pinche emoción Ok Ya Ahí está No No ¿Por qué? ¿Por qué? Güey ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la maldita? No Eso es injusto No Güey No Eso no se vale Güey No mames O sea ¿De qué te sirve Que le metas dinero? Si yo le meto dinero A esta madre Güey Y es precisamente Para que de esa manera Güey Te toque algo chido Güey No para que te toquen Estas mamadas Güey Ah no Güey Qué injusto Cabrón No puede ser Chicos Pues ya Qué chingados Tengo que confirmarlo Güey No mames No No Güey No mames Ver contenido Güey No güey Qué falso Güey Me ha decepcionado El juego Chicos Me ha decepcionado El juego Güey Sinceramente Me ha decepcionado Lo que es el juego No lo puedo creer Es que de verdad Que no lo puedo creer Chicos En serio Güey O sea Le acabas de meter Varo Güey Y que te toquen Pinches 30 chip Güey O sea De todo lo que hay Güey Te tocan 30 chip Güey O sea No mames Pues bueno chicos No nos queda De otra Güey Ni pedo 30 putos Chips Güey Pueden creer Eso Güey No lo puedo creer Chicos No lo puedo creer Pero bueno Les voy a mostrar Güey Les voy a mostrar Güey Las armas Que me he comprado Hasta ahorita Me he comprado Lo que es la SCAR Que estamos viendo aquí Me he comprado Lo que es esta arma De la SCAR Vale Me he comprado esta Y Anteriormente Me habían prestado Esta arma Y me la vuelven a prestar Otra vez por un día Aquí podemos ver Lo que es la animación De este lado Tenemos ahí lo que es La animación De que manera recarga Güey Y esta arma Me la habían prestado Me la volvieron a prestar Aquí dice que Me la vuelven a prestar Por un día 20 horas Vale El arma está muy chida La neta Lo que sé de cada quien De la arma está muy chida Y Pues bueno La verdad es que La manera de recargar El arma está Super genial También Vale Entonces bueno Pero ahorita me he comprado Lo que es la SCAR Me he comprado esta arma Que es la AR57 Que la verdad es que Son armas que Bueno hasta el momento Me han funcionado La neta Tienen buena cadencia Vale Tienen buena cadencia Tienen buen daño Y bueno Obviamente también Dependiendo de lo que es La ráfaga Me he comprado Esto también La MSBS Vale Me he comprado La MSBS Y pues bueno También es una muy buena arma Le voy a dar aquí Reparar Para que no haya pedo Después cuando la quiera Volver a ocupar Me he comprado La P90 También Me he comprado La P90 Que también está Muy muy buena También la voy a reparar Ok Algo que les quería comentar Es de que Mientras tú te tardas Más tiempo En reparar un arma Obviamente el costo Va a ser mayor De acuerdo Entonces yo te recomiendo Bueno si estás jugando Este tipo de videojuego Te recomiendo Que las repares En el momento Que te lo está pidiendo Vaya En el momento Que te lo está pidiendo Para que no gastes Tanto G-Point Muy bien Me he comprado Esa de la P90 Y un arma Un arma Que siempre me gustó En el Call of Duty Modern Warfare 3 Siempre me gustó Esta arma Muchos la conocerán Que es la PP90 Que esta arma Precisamente salía En el Modern Warfare 3 Y la verdad es que Al principio Me había decepcionado Vean Es lo que les digo Mira Si te tardas más Te empieza a incrementar Te empieza a incrementar El G-Point Para repararla Pero la verdad es que Esta arma Al principio Me había decepcionado Porque Sentía que no tenía La misma ráfaga Que tiene En el Modern Warfare 3 La ráfaga aquí Es un poco más lenta Y en el Modern Warfare 3 La ráfaga era así O sea no mames Pinche arma Parecía la Eka Del Bar F4 O sea Pinches armas Son de las que Así como tipo Que escupen balas Entonces aquí Me decepcionó Un poco Lo que es el arma Porque de esa manera Así como que No estuvo muy Muy chido Que digamos Como que Como se llama Como que El arma No 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 La ráfaga que tiene No es la misma Del Warfare 3 Pero bueno Esa es otra De las armas Que me he comprado Y me tuve que comprar Esta estúpida arma Porque me pedían Que tenía que comprar Que completar Perdón Una misión Con esta arma Y me la tuve que comprar No mames Pinche No seas mamón Está haciendo un chingo De calor Pero bueno Esas son las armas Que me he comprado Hasta el momento Las próximas armas Que me quiero comprar Me quiero comprar Lo que es la FAMAS Y me quiero comprar La AK-47 Que son armas Que pues bueno Creo que hasta el momento He visto que también Tienen muy buena cadencia De hecho Además de lo que es La TAR-21 También tiene muy buena cadencia Pero bueno chicos Vamos a echarnos Una partidica Una partiduca Para que vean Ustedes más o menos Lo que es la PP-90 Que me ha gustado bastante Ahorita la tengo configurada Lo que es la PP-90 Con lo que es esta mira Que tenemos aquí Con silenciador Y con este tipo De bala Que atraviesa las paredes Que en este caso Ya saben que En Call of Duty Warfare 3 Dependiendo la bala Que tú tenías Podías disparar A través de una pared Obviamente rompible No a través De un pinche edificio Bueno mames Pero bueno Vamos a darle aquí Reparar todo Por 12 G-Points Muy poquito Y le vamos a dar aquí Le vamos a dar aquí Donde es el play Y nos vamos a jugar Una partiduca Para que vean Más o menos El arma de la PP-90 Que está súper genial Así de que Vamos a hacer Un pequeño corte aquí chicos Y nos vemos En una nueva partida ¡Ahora! ¡Pum! Pues bueno confies Ya estamos lo que es En una nueva partida Y pues bueno Como pueden ver Lo estoy grabando De una manera distinta Ya que de esa manera Ya que de esa manera Bueno más bien De esta manera No se me laguea Tanto el juego Y me deja jugarlo A gusto Mientras estoy grabando Obviamente Entonces Es por eso Es por eso Que lo estoy grabando Así De esta manera chicos Pero bueno Lo importante Lo importante Es el juego Lo importante Es el juego Y estamos con la PP-90 Chicos Estamos con la PP-90 Que ya les había comentado Le he quitado Lo que es el silenciador Porque pues bueno Si estaba Ok ¡Uy! ¡Mátenlo güey! Me agarró recargando Me agarró recargando Güey No mames Que injusto la vida Güey Que injusto la vida Compá Vale, vale, vale Vale Ok Lo más seguro Es que haya alguien Por aquí Lo maté De todas maneras Pero bueno Ese no era Ese no era El maldito punto Güey El maldito punto Era matarlos Güey A todos No mames Güey Casi me chinga Compa Tómala Y yo mejor me voy Y yo mejor me voy ¡Corre Xavi! ¡Uy! ¡Granada! ¡No! ¡No güey! Ya no Ya me había salvado Vale, 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 vale Ok Ahí no hay nadie ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ay! Lo alcancé a matar Y me mató Güey ¡Ay! Y los dos nos dimos Headshot A huevos Somos bien pinches Pero ese canal Y yo Los dos nos dimos Headshot No mames Vale ¡Double kill! ¡Double kill! ¡Double kill! Espera, espera ¡No güey! No mames Así no era el pedo Cabrón ¡No! ¿Qué? ¡Nani! No mames El güey se infiltró En nuestra base El perro infeliz Y justamente ¡Oh! ¡Nani! ¡Nani! Ok Ya estuvo bueno Espérame, espérame, espérame Porque ese güey ¡No mames! ¡No mames! Es que ese güey Nos puede chingar Güey ¡No mames! Ok Al tiro Toma la perro Un hermoso headshot ¡Qué rica cabecita! Ok ¡No mames! ¡Tengo dos papu! ¡Tengo dos! ¡Y no se mueren! ¡No güey! ¡Me toco! ¡Me quedé en el... ¡No güey! ¡No mames güey! Algo que no... Bueno Yo creo que ya les había comentado En el directo que hice anteriormente En el directo que había hecho anteriormente Güey Les había comentado Güey Que precisamente Que lo que no me gustaba Güey Es que te tardas mucho en matarlos Güey O sea Hay algunos Hay algunos enemigos Güey Que sí Digo Que de alguna manera Güey Espérame güey Porque es que vienen todos de este lado Güey Me van a matar Güey No mames Voy yo solo Entonces Te tardas demasiado En matarlos ¡Corre güey! Uy güey No mames Te tardas demasiado Hay unos güey Que te tardas demasiado En matarlos Güey O sea Les puedes zorrajar Más de la mitad Del cartucho Y apenas ya Cuando se te va a acabar El cartucho Los matas Está complicado Ese pedo Si te vi Perro Ay no mames Ah Traía su pinche Fucking drone No mames Qué pichí Mal pedo Carnal Que larriata ¡Neta güey! ¿Cómo es que ese güey Me estaba matando? No mames What the fuck Que dejes de saltar Como puto tarado Espero que no me maten Güey Espero que no Mi pedo Te tocó a ti ¡Ay no güey! Nada más Güey Qué mal Pinche Fucking pedo Güey Ándele Por puto camper ¡Ay güey! Espérate que vienen unos aviones ¡No! Ja 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 Todo por Vale, 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 vale Órale, vale Ahí estamos güey Ellos, ellos estamos aquí güey Se supone que ellos Y nosotros estamos aquí güey Se supone que ellos Deberían aparecer por toda Esta zona De aquí güey Así más o menos Así más o menos güey Ah güey Todo pinche fríamente calculado Papo Es que no mames güey Mira, es que nos estorbamos mutuamente güey Nos estorbamos Mutuamente Tenía dos güey Tenía dos güey Siempre me tuercen entre dos o tres cabrones güey No mames Se la pelaste carnal Mira güey, mira Y es que eso es lo que les digo chicos O sea güey Es que no mames Me vienen persiguiendo güey No güey Su estúpido drone güey Maldita sea Su estúpido drone güey Neta No lo puedo creer güey Neta güey No mames Ay güey No mames güey Yo lo alcancé a ver de reojo Confisé Lo alcancé a ver de reojo güey No güey Y lo mata O sea Y lo mata güey No lo puedo creer O sea El carnal sabe por donde va El carnal sabe por donde va Y lo matan güey No mames Y vuelvo a perder la maldita partida Es que de verdad No lo puedo creer güey Ah No mames No lo puedo creer Pero bueno Confis Espero que te haya gustado Lo que es el gameplay Del día de hoy Y pues bueno Si te gusto ya sabes Regálame lo que es Un super like Que ya sabes que Ayuda bastante Y pues bueno Si te asustes a mi canal Te invito a que Actives la campanita Para que te lleguen Las notificaciones Cada vez que yo haga Un suculento gameplay O un suculento directo Aquí en youtube Muy bien Y pues bueno Te invito también A que me sigas en twitch Ya que en twitch Hago la mayor parte De mis directos El link está aquí abajo En la descripción del video Ok Así de que Pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Beso en su pinche Nalga derecha Yo soy el chavid Y hasta la próxima Confi Y recuerda seguirme En mi página de facebook Que también está aquí abajo En la descripción del video Chau chau Ches mamadas Chau chau